estamos activos estamos en un lugar como se llama este lugar estamos en lengua afuera aquí en ramos santana hoy tengo el placer de entrevistar a un primo de uno de los peloteros más famosos de la romana fallo castillo lo primero es cómo se está bien gracias a dios quien te lo puede contar porque según yo entiendo salió castillo está medio retirado de la pelota y usted me dice que usted compartió varios años con él y todo mucho tiempo trabajando allá con su mamá y su papá con adelaida mercedes kelling y al consejo su papá y estamos aquí ahora trabajando y por eso estoy por esta área pero estamos aquí tranquilo y que no le dio como le le dio salud a esta gente antes de que usted me cuente lo sucedido allá con un paro castillo yo quiero que usted me diga cómo se llega hacia Ramón Santana bueno yo digo aquí a Ramón Santana bien yo quiero que yo quiero ya dejar el trabajo y venir para acá para mi santana hasta con mi familia y en contra de cómo te llegó bueno yo agarró una guagua y me estuvo con una juguita muy hermosa y llevo a la parada yo agarró la tarifa y restaurant Leahy y luego yo ahora nos exerco REALPORTANTOS yo llegó y doscritos los campplateideton pa llegado, ellos no van a llegar ustedes pero no, pero se los prometo que yo estoy bueno Jajajaja A mira, muchas gracias Ahora citamos a tío Entonces, dígame, ¿cuál es la historia que usted tiene con Fabio Castillo? Porque como yo escuché, me dijeron que yo tenía una historia con Fabio Castillo y Fabio Castillo, no veo sin nada No, una buena persona, Fabio Castillo es una persona que tiene un buen corazón, un muchacho humilde y ellos querían lo mejor para mí, yo trabajé con ellos el mismo tiempo, no tengo nada malo que hablar de ellos, la misma mamá de él, que tengo mi mamá, que la quiero mucho, que yo me le doy mi salud, donde quiera que estéis, y nada, estamos aquí, tú sabes, tranquilo, y te ando con la vida, con mi familia. ¿Cómo era el apoyo que yo le pintaba? Diciendo al pelotero, ¿cómo se vea el trato con él hacia usted? Un trato bien, un trato humilde, un trato humilde con todo el mundo, nada más nada conmigo, hasta con cualquier persona, que estaba en la calle, que no costó el trabajo, que tenía que parar, que hay alguna ayuda, que se la daba porque él viene de abajo también, él sabe la lucha que nos pasa en la tierra, es una persona buena, sí. ¿Cómo se describía la situación que ha pasado? Porque tuvo una baja, y después de ahí, su carrera como que descendió. Sí, porque tú sabes, cada quien en la vida tiene alta y baja, y él, él por lo menos, él se mantenía por su buen corazón, porque le ayudó a su familia, porque su hombre le quiera para adelante, y nada, yo deseo a Dios que yo me le doy de salud a él, donde quiera que estés, él es bueno. Mándale un mensaje, que ya le es Fabio, te amo. Fabio, mi hermano, donde quiera que tú se, que yo te me le doy de salud, y ya tú sabes, estamos aquí, soy yo papito, y a Wilkin, a Stephanie, a Fonseca, a Delaira, a Madeline, todita a ella, yo le doy recuerdo, ya te saben, con mucho cariño, aparte papito, aquí nos vamos a cantar. Yo veo que tú tienes como una mano, como, como, como ñoca, ¿te puede ir aquí? No, no, que está malo, no hay ñoca, no hay mano, porque yo la pongo así para abajo, porque a veces yo la mantengo para arriba, entonces tienes que descansar. No, 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 no. Ah, pero yo soy un esclavote. Permiso, permiso. Permiso, permiso, mi señorito. No, me la estoy cantando, no tengo miedo, sí, no, no, háblame la verdad, tú también, yo te lo quede fácil. No, mi hermano, me la paso a nadie, yo te ñovo que me la mano. Yo, yo a ti te la llevo a mi mamá, ¿Pero tú la dejás de descansar con todo? No, mami, hay que tirarla con todo. Porque yo mantengo, si yo mantengo así, yo sé que yo estoy haciendo esos cinco fueros, me lo voy a canzaro. Yo la tiro para abajo, tú sabes. CooCa. como usted se describe como persona siendo familia de una gente con muchísimo dinero en realidad nosotros tú entendiste alguna una palabra mala porque en realidad la familia mía son este muchacho y él yo llegué a ella a través porque me recomendaron y yo lo trato a ellos como familia y no la forma que el trato que me dieron yo para mí ellos me trataron mejor porque ellos me dieron apoyo cuando en verdad yo lo necesitaba cuando tú vayas romana que a veces no tenía la señora alguna vez que me dejaba volviendo ya en su casa con los muchachos y el señor y yo tú sabes cuando yo necesito ayuda que en verdad yo necesitaba mi trabajo ellos me dieron apoyo como les no me dieron se va a hacer los pobres no es que mi dedo está bien ese no está doblado no porque yo lo doblo todos yo doblo hasta los pies yo siento malo yo estoy muerto de goma yo estoy muerto de goma yo estoy muerto de goma y ya tú sabes estamos aquí en la montantana aquí hay mucho talento pulso aquí hay mucho talento pulso yo la de la gente que me van a apoyar porque mira yo lo jovencito aquí yo ni si era olvidar fue dar un apoyo y le ha pasado a mí y ha pasado ya tú reconoce y yo tengo personas que me conozco y yo sé que este video yo sé que ese vídeo le va a llegar a ellos y yo sé a través de alguien y usted que le va a llegar a ellos salud pero a mí me dijeron que lo mandaron para acá porque hacía muchísimo de esa casa y el problema destacado cuando yo veo cuando yo cobro a otro día que no hay que poner el trabajo porque estos son dos y tres días que yo como de el interés la verdad que usted se fue para un hotel con una mujer y la mujer lo dejó con el pantalón y así que nada más entonces el pantalón suyo no me dejó, ella me dejó con un par de medios por el caso de yo y como tú sabes eso eso fue lo que me dijeron a mí, explícame ese día, como fue ese día eso fue el peor día de mi vida que si yo tuve yo que caminaba tan quieto y me dijeron y ponerme dos hojas una vez atrás como los indios yo tú sabes, dos hojas, hasta allá un saco en una basura y vaciar y ponerme eso como una pala ya la gente me estaba volando como loco y yo me la yo me estoy loco, creo que la mujer me dio tres pocotes ella votó, a ti nunca te ha costado eso? no, a mí nunca me ha costado eso, pero como te se de a engañar a esta mujer? oh, oh, el ángel no es este viste de diablo y yo vi una vez caí, la mujer vino como una princesa y yo vi una vez caí y usted había hablado con ella, la conocía o como era la mujer? no, hombre, beso, callejeo, la vi, caminaba bien, como usted vio caminando la grande, casi la misma pero yo, wow, tu gente ve bien y esa mujer, así no me pasó bien con ella, nadie sabe lo que tenía mujer en su corazón la mujer me dejó a un chacho ahí sudado y sin ni uno y después de eso, usted se agarró la cosa, ¿cómo sabe? claro, porque los trompezones que tengan levantar la cabeza, mi hermano si tú no levantas, si tú no trompezas, tú no, 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 no tuve la cabeza no va a la cabeza, no tiene que trompezar, no va a la cabeza después que te pasen cosas en tu vida, tú analices y piensas y dices, no, ya yo no vuelvo a hacer esto, porque no puede suceder eso ¿cómo es la vida aquí en San Juan Santana? ¿cómo usted considera el panorama? bueno, la vida que nos va a sacar es dura, mi hermano aquí, si tú no tienes una gente, una persona que te mete la mano, tú vas a poner el trozo porque aquí no son de trabajo, aquí no es lo que es por cargo de políticos, por sacrificar el pd de cuatro años, cuatro años el terreno no va a comer ni arrepentir entonces ya tú sabes cómo la ves aquí, trabajo de construcción y cosas así y ya tú sabes aquí lo único que hay mucho apoyo, poco apoyo es de los políticos la física ahora que está, la PRM está apoyando a la juventud con el deporte y tú me entiendes y con cualquier persona necesitada, ella mete la mano, pero estamos hablando en cuestión de de dinero, de la gente, de circulación de dinero en la calle que no se ve porque es que es que no se ve trabajo y aquí la gente pasa mucho trono bueno, cuantos minutos tienes? mejor cuantos vamos? quince minutos quince minutos, bueno, ya para despedir ante los mensajes de esta gente, hermano la extorsión del lado y es un mensaje de esta juventud que está haciendo cosas malas, que no deberían de ser bueno, a la juventud yo les aconsejo que el grupo de Dios, aunque yo todavía no voy a buscar de Dios pero yo voy a buscar de Dios y que a los seres queridos, que no les den dolor de cabeza y que quieran a la gente que quieran a ustedes, porque hoy en día la cosa está muy difícil hermano si tu no quieres a Arde, en verdad que se quiera yo voy a pasar mucha lucha, primeramente Dios y nada, mi gente de Ramón Santana, a paso, a verla de la 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 salud y todo el año, que lo quiero mucho ¿qué sabe señores? hasta que el vídeo de hoy, no, hasta que el vídeo de hoy no hasta que el vídeo con el caballero, aquí hay un caballero con Piste, hay más vídeos por ahí yo te de sabes, vamos a cortar este y seguimos con nosotros ayer Gracias.